Hola a todos, yo soy Montini Vamos a continuar La parte 5 Si no me equivoco, la parte 5 de la campaña Del Black Ops 2 Ya le tocaba Estaba subiendo Las demás campañas de otros juegos Y bueno, ya le tocaba Ya le tocaba al Black Ops 2 Excelentísimo juego Vamos a personalizar al momento A ver esta cual es Ese rifle La Galil Esta que tenemos alcance Vamos a ver Vamos a agarrar esa cual recomendar Vamos a agarrar Esta se ve chida Accesores principales Mira Tiene precisión Ese cargador Cargador rápido Ok Esta que es Equipamiento Cabrón, estas que pego Una cosa esa Tu vas a traer este a Zoom Y este que es un variable Mira con Zoom mejorado Entre los dos niveles de Zoom Es el que traigo Cargador amplia Y esto yo así lo dejo Bueno pues vamos a darle Este es tiempo y destino Nicaragua 1986 En esta ocasión si se han dado cuenta En los videos que tengo De la campaña de Black Ops 2 Me salto lo que es la Como quien dice la parte del video Parte de la historia Porque hay mucho problema Con derechos de autor Este lo voy a Este lo voy a dejar Si no hay ninguna reclamación Pues se queda Y si no Pues lo voy a tener que resubir Sin Sin la parte de los videos Vamos a ver que pasa No creo que haya problema Pero bueno Igual es precaución Este si lo vamos a dejar Iniciar nivel ¿Por qué tardaron tanto? Por fin regresó jefe Vaya por el cabrón de Menéndez Culpa a su padre De la muerte de su hermana También culpa a Woods Y ahora va por usted No creo que Menéndez No tardará en caer ¿Qué es ese güey? Sergento Frank Woods Fue ofrecido en bandeja de plata Por el mismísimo cara de cráter Manuel Noriega Una de las ventajas De ser el presidente de Panamá Es que puedes usar al ejército Como policía privada Así que la CIA En su infinita sabiduría Aceptó el trabajo La casa de la que le hizo a Noriega Un cheque por un millón de dólares Y todos dieron la vuelta De la victoria Y nos alargamos a la jungla Lo que hicimos en Nicaragua Fue un accidente Nosotros no atacamos a civiles Vamos a ver qué pasa Confirmado Es Raúl Menéndez Les dije que estaría aquí Sus hombres están listos En cuanto de la orden Sí, güey, ¿quién es? Cara de cráter, ¿o qué? Adelante Hagámoslo bien, muchachos Vamos a matar a este cabrón ¿Quién es Woods? Esa no es la misión Debemos capturarlo vivo A ver Aquí soy Menéndez Y supongo que ese ojo Le falta por el Chindazo que yo le di ¿No? Con la O el balazo Que ya ni sé Junto a su hermano Josefina Que no se le ve la cara No sé por qué ¿Cuántas veces Te tengo que decir Que no me molestes? ¡Qué madre! Si tocas a mi hermana Te juro que te mato Uy, si no hablo ¿A quién de allá? ¡Josefina! Este es un monstruo ¡Anima! ¡Qué sumado! En la Mother A ver ¿Qué? ¿Voy a ser Menéndez? ¿O quién voy a ser Woods? ¿Mason? ¿Quién voy a ser aquí? Soy Menéndez ¿Cabra? A ver Le salvé la vida Ahora debería estar Con los americanos Le damos. Uuuuui. Uuuun. Uuuuuy, todavía puedo llamar. Aquí, güey, vamos a tirar una bala, qué chingados Chínalo al güey Ya tengo otra arma Esos güeyes están matando gente, ¿qué pedo? Inocente, obviamente Sí, lo maté, sí, lo maté Muere, güey, muere Muere, güey, muere Muere, güey Ah, chingón, es overgar, es overgar No, no, venga, venga, entrego para todos Ahora, güey, es que más, es que más No, se pasa que no van a dejar de salir, güey Uy, este güey corre, nada, ¿sí? Chínalo, chínalo Ya lleva, tú quieres, venga, 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 papi Ah, güey Aquí, tú, güey, se bajó solo, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Esa qué, esa qué es? Ya no salió Uy, qué pedo con esa cara Me sacó un pedazo, güey Hijos de la chingada Esta de cargador ampliado ¿Qué pedo? No tengo una bala, qué chingados ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? ¡Ah, chingón! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¡Ah, vergada! Parece a usar Esta que es una isu, o qué Uzi, o cómo chingón se llama Ahí dice a usa, güey Bueno, pues quién sabe Corre, Josefina, Josefina ¡Muere, muere! ¡Está bien por ti! ¡Oh, esta pincha rata chida! Pero no, güey, no mames No, todavía no es para apuntar ¡Gosafina! ¡Resiste! ¡Gol! ¡No, madre! ¡No, madre! ¿Qué pedo se fue? No, güey, ¿cómo agarras eso? ¡Sí lo maté! ¡Sí lo maté! ¡No mames, güey! ¡Pues tienes una pinche arma, güey! ¡Mamaste con esa! ¡Calma, güey! ¡Calma! ¡Eso, vergada! ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡Ni siquiera veo las balas! ¡Quieres andar de verga! ¡Quieres andar de verga! ¡Me lo vi! ¡Eso chingón! ¡Ellos van conmigo! ¡Eso chingón! ¡Eso chingón! ¡Eso chingón! ¡Mira por atrás! ¡Eso chingón! 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 ¡Ese fina! Chimbala, chimbala ¿Qué pedo con ese wey? Obviamente ese wey ya está muerto ¡Ja! Se la bañaron Ese wey que era un pinche espantaváforo, ¿o qué? Chompa, chompa Venga, venga, venga Wey, no mames Wey, me van a chingar, wey, me van a chingar Necesito otra arma, wey No, wey, esa, esa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que la chinga, salió peor, wey No mames No se la chinga, no hay tu vida, wey, no hay tu vida No mames, no hay tu vida No mames, no hay tu vida ¡Bomba, bomba! No hay tu vida No hay tu vida No hay tu vida No hay tu vida Venga, que venga Que de wey ¡Es un hombre muerto, Menéndez! ¡Con la madre! ¿Quién es ese güey? ¿Qué pedo? ¿Eli? ¿Y Josefina? La hermana de Menéndez murió en la explosión. ¿Quién lanzó la granada? No sabía que estaba ahí, David. Este güey la mandó. Uts. Solo vi a Menéndez y perdí la cabeza. ¡Francuno no pierde la cabeza! ¿Qué carajo le hizo Menéndez en Angola? Menéndez... Quería averiguar qué sabía la CIA sobre él. Así que torturó a mis hombres ante mí. Pensó que hablaría. Uno... A uno vi morir a mi equipo. Luego nos metió a esa lata y cerró la puerta. Me dejó ahí durante semanas. Así que... Cuando volví a ver a Menéndez, perdí la cabeza. ¿Qué carajo habría hecho usted? 15 minutos antes. Agente Hudson. Operar Mason y Woods en él. Ya no cansa el error. A ver... ¿Quién es la chica? Observe a Menéndez. No es un objetivo. Probablemente una puta. Hermana güey. Jajaja. Los de Noriega están entrando. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya era hora, carajo! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vámonos! Nos espera un duro combate. Los hombres de Noriega están cruzando el río. No quiero luchar junto a estos cabrones. Confía en me, Woods. Los del cárdel son tipos duros. Verá qué es mejor que estén aquí. ¡Ametrallador en el edificio de la derecha! ¡Llora chumba, güey! ¡Uy! ¡Me la mamé la chumpota! ¡No te di de milagro, güey! ¡Huevo! ¡Míndale, güey! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oye, o sea, ya no hay... ¡Huevo! ¡Suscríbete a usted, hermano! ¡Ah, estoy dejándoles todo libre, güey! ¡Todo libre! ¡Uy, chumpota! Casi lo mato. ¡Ah, es que tengo que matar a otros! Es que yo era de los demonios. ¡Uy, chumpota! ¡Uy, chumpota! ¡Uy, chumpa! ¡Tenga cuidado! ¡Hay civiles! ¡Ojo a los balcones! ¿Dónde, güey? ¿Dónde? ¡Aquí hay un... ¡pum! ¡Ahí hay un civil! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oye, le tiene... ¡Qué trama, güey! ¡Avejá, vamos a esconderle aro, cabrón! ¿Dónde, güey? ¡Chingado! ¡Pero chingo! ¡Lo puede que me lo... ¡Ya está! ¡Fue a la avanzada! ¡Ya está! ¡Güey! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Ah! ¡No mames! ¡Pero salte! ¡Bomba, bomba! ¿Qué pasó, güey? No, no me pongo tan lejos. ¡Vamos a chingarlos! ¡No estás, güey! ¡Vamos a chingarlos! ¡Vamos a chingarlos! ¡No se esperaron, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Muere, muere! ¡Muere, con él nadie! ¡Chingarlos, güey! ¿Quieres pedo? ¿Quieres pedo? ¡Chompa! ¡Chompa! ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde están? ¡Ah, no mames! ¡No, güey! ¡No salgas! ¡Ya te mataron, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, por mí! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos a chingarlos a todos! ¡Vamos, güey! ¡Vámonos! ¡Chompa, chompa! ¡Mentira! ¡Vamos, güey! ¡Uy! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay nadie? ¡Vámonos! ¡Vete, vícalo! ¡Qué la chingados! ¿Qué no están ahí, güeyes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Wuuh, wuuh! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No se caman! ¡No se muere! ¡Ja, ja! ¡No se muere! ¡Sí! ¡Quitese, güey! ¡Dile, güey! ¡Ah, me la mamé, güey! ¡No qué piensas que no! ¡Ja, ja, ja! ¡No es justo! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, güey! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Oh, güey! ¡Le estoy poniendo todo el pedo! ¡A todo el libro! ¡Lo estoy dejando! ¡No! ¡No te salvaste, güey! No, güeyes Vámonos Muérete Muere ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ahí estás arriba ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Qué pena! ¡Para salir, güey! ¡Si vas tú, güey! ¿Y si tú lo sacas? ¡No mames! ¡Qué chingada, güey! ¡Güey! ¡Le di a dos! ¿Qué pedo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Eso, merga! ¡Ah, güeyes! ¡Ese todo el jale, güeyes! ¡Todo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Para la madre, güey! ¡Van a morir, madre! ¡Fuga, fuga! ¡Racha! ¡Uy! ¡Qué, güey! Ahí está Menéndez Por la madre Por la madre Vámate, putita ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué pedo? Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, calma El otro ¿Dónde está el otro güey? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está güey? Ya te vi, mendigo Te maté dos veces antes de morir ¡Dónde está el otro güey! ¡Weeey! ¡No mamis! ¡Uy, con qué chingón me está andando! ¿No hay otra forma de pasar? ¡No no! ¡No la madre! ¡No la madre! ¡Ametrañadoras! ¡Entrada delantera! ¡Weey! ¡RFG! ¡Los compres y más! Alguien de arriba está tirando con un chingo mortero o algo. Que si te veo, mendigo. Hagan el paro, güey, si me chingo el de arriba. Ya lo ha matado a la huella, a lo bajar. ¡Ese es la chingada! ¡Están dejando sin arma! ¡Woods, Mason! El laboratorio está en el sótano. ¡Despejenlo! ¡Recopilen datos relacionados con el cártel de Menéndez! ¡Deberíamos capturar a ese bastardo y torturarlo hasta que hable! ¡Obedezcas a alguien! ¡Ese güey queda tocado por la guerra! ¿Quién me abrigo yo? ¡Obedezcas a alguien! ¡Obedezcas a alguien! ¡Vigile a Woods! ¡Menéndez de nuevo! ¡Puede ser demasiado! ¡Está bien, Hudson! ¡Yo me encargo! Ya me encargo de este güey. ¡Faxé! ¿Es que ganó hace un pinche cuchillo? Para acá... Un chingo de armas. No sé cuál traigo. Ok, no lo quiero de acá la mía. Ahí sí, a huevo. ¿Y aquí qué, güey? No, yo creo que le di un chingo a seguir. No sé ni quién le di, güey. Vamos a chingar todo lo que se mueva. Vamos a chingar todo lo que se mueva. ¿Qué pido, güey? ¡Mátalo! La madre, güey. ¡Cabrón! Llegué muy caro aquí. Me están chingando. Aquí no hay nada que agarrar. Si no hay nada que agarrar, no hay nada que agarrar. Vamos a ver. ¡Méndigo! No hay nada acá. Sí, mira, la chupa. Vamos a recargar. Fuga. 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 ¡Na mí suerte! ¡ §! ¡Méndigo! No tengo munición, agarra algo Hijos de la chinga ¡Vamos, vamos! Espérate Quise que recogieran antes de que se ¡Chingaran! Aquí no hay nada ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Informe de la CIA? Me encontré algo Dije que no iba a recoger nada Pero bueno Sí voy a recoger Me arrepentí Voy a agarrar los objetos que pueda Lo más que pueda ¡Aquí el Woods! ¡¿Qué?! ¡Maldita sea, Woods! ¡Ese güey! ¡Güey! ¿Quién chingón me dio? ¡Ese güey! ¡Ahí están viniendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Maldita sea, L sociology! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es ese güey Menentes? ¿O qué? Madre hermana... ¡Ah, qué madre! Madre, eso fue el capítulo 5. Eso fue el capítulo 5. ¡Ah, qué madre! Bueno, ahora fue el capítulo 5. Aparentemente matamos a Menéndez. Y la hermana, pues supongo que también se murió. Bueno, pues quién sabe. Solo falta ver el siguiente capítulo, a ver qué pasa. En fin, en fin, voy a seguir subiendo toda la campaña del Black Ops 2 y de todas las campañas que tengo por ahí. No se apuren, no se preocupen. Todo lo voy a terminar. En fin, yo soy Montini. Suscríbanse, denle like. Agreguenme, les dejo mi Gamertark SWK Montini 1X para más campañas en cooperativo y algunas partidillas en línea. A ver qué onda. Espero que les haya gustado el video y nos vemos. Bye.